En un mundo que vive sin amor, eres tú mi libre canción Y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite del corazón Nace el sentimiento, en mitad del llanto, y se eleva altísimo, y va Y vuela sobre el gesto de la gente, a todo lo más noble e indiferente Ajeno al beso cálido de amor, de puro amor En un mundo que, prisionero es, libres respirábamos, tú y yo Pero la verdad, clara brilla hoy, y nítida su música, sonó Nuevas sensaciones, nuevas emociones, se expresan ya purísimas en ti El veno del fantasma del pasado, cayendo deja el cuadro inmaculado Y se alza un viento tímido de amor, de puro amor Y recúbrote, dulce amada que, no sabe el camino, mas sabe que de verdad Al lado tuyo vendré, si quieres tú Nuevas sensaciones, nuevas emociones, se expresan ya purísimas En ti Cae un día al muro, recubierto de las rosas selváticas Revive o no Se eleva o no Bosque abandonado, y por ello sobreviviendo, virgen Se abre o no Se cierra o no En un mundo que, prisionero es, libres respirábamos, tú y yo Pero la verdad, clara brilla hoy, y nítida su música, sonó Nuevas sensaciones, nuevas emociones, se expresan ya purísimas en ti El veno del fantasma del pasado, cayendo deja el cuadro inmaculado Y se alza un viento tímido de amor, de puro amor No! Y se alzaинов